Ustedes son los elegidos para escribir esta historia. Hoy ustedes defienden dos colores y saben cómo responder. Porque llevan el fútbol en la sangre. Porque esta camiseta tiene historia y hoy esa historia la reafirman ustedes. Miren a su alrededor, apóyense entre ustedes, porque son un grupo de guerreros que dejan la vida por el compañero. Luchen, trabajen más duro, crean en ustedes, porque solo de ustedes depende. Jueguen, disfruten y festejen. Conviertan el silencio en gritos de gol. Gocen estos 90 minutos y lo recordarán toda la vida. Escriban esta historia. Hoy ustedes son estudiantes. Llegó la hora. Vayan por la gloria. Por ustedes, por nosotros, por sus familias. Pongan el corazón y dejen la piel en la cancha. Hoy vamos a ganar. Hoy vamos a ganar. Y seremos leyenda.